¿Qué es el SCP-2316? SCP-2316 se manifiesta como un grupo de cadáveres humanos flotando en un pequeño grupo en la superficie del agua. Las identidades de estos cadáveres son... Aunque las pruebas de ADN no han sido concluyentes. Mientras que SCP-2316 parece estar conformado por varios seres individuales, se tiene la teoría de que SCP-2316 podría ser una entidad compuesta de una conciencia colectiva. Las instancias individuales de SCP-2316 no actúan por sí solas, pero parecen ser capaces de actuar colectivamente como un solo ser. Hasta el día de hoy, la apariencia real de las instancias que viven en el lago, siguen siendo desconocidas. SCP-2316 alberga un poderoso efecto cognitopeligroso, causando que aquellos que han visto a SCP-2316, crean que los cadáveres que están flotando en el lago... ...pertenecen a seres humanos que ellos llegaron a conocer en el pasado, típicamente en su infancia o juventud. Intentar entrar en contacto con los cadáveres del lago, hará que aparezcan más instancias con apariencia de cadáveres. Las instancias adicionales sólo sirven para reforzar y aumentar la fuerza del efecto cognitopeligro, que termina obligando a las personas afectadas a entrar en el lago. Los individuos que entran al lago de esta manera se pierden, y hasta la fecha ninguno ha sido recuperado. Bajo ninguna circunstancia, el personal de la fundación debe acercarse al SCP-2316. La observación del lago sólo debe llevarse a cabo mediante sondas teledirigidas que utilicen equipos de grabación de vídeo y audio. Sólo el personal adecuadamente calificado para la exposición a anomalías cognitopeligrosas puede revisar las imágenes y el audio del SCP-2316. El lago en el que SCP-2316 se encuentra ha sido puesto en cuarentena y vallado, y debe ser patrullado rutinariamente por individuos que no han estado expuestos al SCP-2316, y no tienen conocimiento previo de sus características. Los individuos que intentan eludir la cuarentena forzada deben ser aprehendidos y trasladados al sitio 33 para una evaluación completa de la influencia cognitiva. Los individuos que se encuentren a menos de 50 metros del lago que contiene a SCP-2316 se considerarán perdidos. Si se llega a presentar una situación donde un miembro del personal se logra acercar o llega a visualizar al SCP, se recomienda que éste mantenga la calma, no se mueva, mantenga la vista fija hacia adelante, y repita las siguientes palabras una y otra vez. No reconozco los cuerpos en el agua. No reconozco... Gracias por ver el video. Gracias.